En los últimos años venimos notando un incremento en cuanto al número de compraventas de vivienda por parte de extranjeros. Si marcamos un mínimo en 2009, donde apenas el 4% de las compraventas las realizaban extranjeros, en 2016 el porcentaje supera el 13%, consolidando una tendencia de los últimos años. Los que más compran siguen siendo los ciudadanos británicos, si bien su peso ha disminuido en los últimos trimestres, lo cual se puede relacionar directamente con el Brexit y actualmente suponen el 19% de las compraventas de extranjeros. Sin embargo, en total el peso de los extranjeros se mantiene en aumento porque se compensa por otras nacionalidades como pueden ser franceses, alemanes, belgas, italianos, que son tradicionalmente los que compran.